Antes de ver este video, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para ver más reflexiones de vida. Como comentamos anteriormente, algunos gatos pueden ser fríos y solitarios, pero la historia de estos dos hermanitos nos demuestra todo lo contrario. Martín y Purla nacieron en el control de animales de Friens Watt, en Texas, después de que su madre embarazada fuera encontrada malherida en las calles. Desafortunadamente, a pesar de todos los esfuerzos del refugio, su madre no logró sobrevivir luego de una semana de haber dado a luz, por lo que Martín y Purla habían quedado solos en la vida. Pero ese incidente hizo que los dos hermanos se unieran más que nunca. Se dieron cuenta que solo quedaban ellos dos, por lo que iban a todos lados juntos. Parecía que estuvieran pegados con pegamento, ya que a donde iba uno lo seguía el otro. Su vínculo fue tan grande, que en el refugio crearon una regla. Si dejaban salir a uno de su jaula, el otro también debía hacerlo, ya que cuando uno era soltado al patio, el gatito que se quedaba adentro no paraba de maullar e intentar salir, como si pensara que nunca más volvería a ver a su hermano, algo que tocó el corazón de todos en el refugio. Pero lo más conmovedor ocurrió semanas después, cuando el aire acondicionado del refugio se estropeó, y una ola de frío azotó el área donde vivían los gatos. Esto afectó mucho a Purla, quien se enfermó durante dos largos días. No quería comer, jugar ni levantarse. Todos pensaron que no iba a lograrlo, pero cuando fueron a ver a Purla, se encontraron con la escena más conmovedora. Su hermano Martín estaba currucado cubriendo todo el cuerpo de Purla. Al parecer, el lindo gatito se dio cuenta del resfriado de su hermana, y la envolvió con su cuerpo para protegerla del frío. La escena dejó sin palabras a los voluntarios, quienes sacaron una tierna foto del momento. Tuvieron que alimentar a Purla con una cuchara, ya que no tenía fuerzas para comer, pero cuando los voluntarios se acercaron a ella, Martín demostró que ama a su hermana más que a nada en el mundo. Martín no se despegaba de Purla, y cuando alguien quiso tocarla, él chilló muy fuerte, con la intención de proteger a su hermana. Los voluntarios quedaron desorientados, ya que Martín siempre fue un gato sumamente amable y para nada gruñón, pero cuando su hermana se enfermó, se transformó en el mejor guardián del mundo. Afortunadamente, lograron hacerle entender que solo querían ayudar a su hermana, y después de unos días, Purla se mejoró y volvió a recuperar sus fuerzas. Días después, estos dos gatitos volvieron a jugar y a hacer todo juntos, y ya no tenían nada más de qué preocuparse, ya que además fueron adoptados. Están más que felices en su nuevo hogar, y todos en el refugio aprendieron una gran lección aquel día que Purla se enfermó. El amor de hermanos es uno de los más grandes que existen, aunque muchos hermanos tengan diferencias, al final del día siempre estarán el uno para el otro, ya que son compañeros de vida, que deben apoyarse en las buenas y en las malas. Esto también ocurre en el mundo animal, como lo vimos en el caso de Martín, quien se aferró a su hermana cuando más lo necesitaba, y por sobre todas las cosas, nunca la dejó sola. Espero que tomemos la linda historia de estos gatos como ejemplo, y nos recuerde que aunque tengamos diferencias con nuestros hermanos, siempre debemos estar para ellos, ya que son de nuestros seres queridos más cercanos. ¡Gracias!